Estimados amigos testigos de Jehová, como ustedes han podido ver, visto seguramente ya este video que acabo de subir, donde se ve estos cuatro señores juntos, donde demuestro pues que el pastor Charles C. Russell no recibió nada de Jehová Dios por inspiración divina, tal como él afirmó en el libro Misterio Terminado, de que todos los conocimientos que él obtuvo no fueron de él, sino fueron de Dios. Cuando, con este video que he subido, he mostrado pues que Russell formó la Watchtower, tomando todas las enseñanzas que recibió de sus dos maestros, que fueron George Storrs y Nelson Barbo, y que pues no fue necesariamente, como él decía, alimentos recibidos por Jehová. Además de todos los señores, también Russell recibió instrucción e ideas del adventista George Stetson, que fue corregionario junto con George Storrs. Estas tres personas influyeron pues en la educación, en las ideas adventistas del segundo vendimiento que recogió Russell, y que se la llevó, y la pirateó, y las publicó en su revista Atradición, y en sus tomos de sus estudios de las escrituras. Con esto que Javi evidencia, obviamente, que este señor fue más que un aventurero, un adventista del segundo vendimiento, de este, digamos, gorrero, que se colgó de estos dos señores, y de la vez de Miller. Ese es su antecedente de Russell, de las doctrinas de William Miller, que después pasaron pues a Nelson Barbo y a George Storrs, que a la vez le dieron a Russell las ideas del adventismo del segundo vendimiento. Bueno, para demostrar que yo no digo mentiras, inclusive el propio Churchill Russell reconoció que esto sí fue así. Y veamos, hagamos una revisión, ya que ustedes no tienen la literatura antigua de la Watchtower, y la sociedad de Watchtower cuenta pues que ustedes tampoco lo van a tener en la mano, para poder engañarlos y darles la información sobre Russell que ellos quieren dar, pero no les da toda la información correcta y verdadera, para no evidenciar su estrecha relación con el adventismo del segundo venimiento. Veamos ahora, porque todos aprendemos, tenemos que desmulanizarnos todos, yo aprendo, estudio, me desmulanizo, y para no ser egoísta, también se los paso a ustedes, para que ustedes se desmulanicen y abran sus ojos y aprendan, y tengan, en cierta forma es una suerte que tengan una persona que tome todo su tiempo y esfuerzo para poder informarles a ustedes lo que yo ya investigo, y así de ustedes también abran sus ojos, como para que no los engañen. Fíjense ustedes, vamos a revisar la atalaya de 1906, esta es la atalaya de 1906, y vamos a revisar exclusivamente, para que ustedes sepan, la del 15 de julio de este año, página 3821, y esto lo podemos ver acá, vamos a ir rebajando, y nos vemos, aquí está, y quería mostrarles acá lo que dice este Pastor Russell, corroborando lo que yo he subido en mi video, para que vean que yo no miento, y que mismo Russell, por su propia boca, hace su mención de su conexión estrecha con el aventismo, y fíjense acá en la última parte, pues, ah, está, mire cómo estoy agrandando, un poco más, ahí está, ajá, aquí vemos abajo, vean ustedes donde dice, seemingly, aquí, no sé si lo puedo marcar, pero hasta el final dice, yo lo voy a traducir, dice, aparentemente, accidentalmente, dice, una tarde ingresé a un pasillo sórido, polvoriento, en Allegheny, Pensilvania, donde oí que llevaban a cabo unos servicios religiosos, quería escuchar si el puñado de personas que se reunían allí, tenían cualquier cosa más sensible que ofrecer a la gente, que los credos de las otras religiones grandes, allí, por primera vez, escuché algo de la opinión de los aventistas del segundo emendimiento, el predicador que estaba dando el discurso, era el señor Jonas Wendel, entonces, vemos acá cómo el pastor Russell hace, pues, mención de que él conoció a los aventistas, un día que estaba caminando por una calle polvoriente, escuchó una reunión de personas, llevando a cabo unos servicios religiosos, y escuchó a los aventistas y les gustó lo que había escuchado, dice, aquí, como he visto, I heard something of the views of second adventists, ahí vemos arriba, estamos viendo la talad de Sion, y esto lo está relatando el mismo Russell, y el pastor era Jonas Wendel, y dice, pues, tengo que confesarles, sin duda alguna, que le doy mucho a los aventistas, así como otras denominaciones, me dice Russell, fíjense ustedes, y más abajo, pues, vamos bajando, dice acá, dice, acá, no, dice, and, and, and here, dice, y aquí, yo debo reconocer, y hago mención de la ayuda recibida por los hermanos George Stetson y George Storrs, este último, el redactor y editor de la revista, el examinador de la Biblia, o The Bible Examinator, ambos ahora fallecidos, el estudio de la palabra de Dios con estos estimados hermanos, llevó paso a paso, me llevó a paso a paso, en pastos más verdes, miren lo que dice Russell, Russell llama a estos dos aventistas, sus hermanos, porque obviamente estaban involucrados todos en el aventismo del segundo avenimiento, y aquí vemos como está escrito, lo pueden ver en nombre de George Storrs, George, G-E-O, punto Storrs, lo ven aquí, a la mitad, un poquito menos de la mitad, ven el nombre de Storrs, que fue el editor del Bible Examiner, que ya han muerto, y les agradece, que gracias a ellos, él pudo llegar a pastos más verdes, para alimentarse, fíjense ustedes, son, los llaman hermanos, a los dos, porque eran aventistas, bueno, ahora veamos la atalaya, la atalaya de 1881, del mes de noviembre, páginas 288, y veamos pues acá, creo que dice nuestro amigo Russell, y dice lo siguiente, fíjense ustedes, dice, Barbour, dice, Barbour de Rochester, era según creemos nosotros, el medio elegido de Dios, miren, lo que dice, Barbour de Rochester, era según creemos nosotros, eso está diciendo Russell, era el medio elegido de Dios, quien atravesa la revista, el clamor de medianoche, de Midnight Cry, Midnight Cry, que sabemos que fue la revista, con la cual trabajó, Russell, para Barbour, porque era de Barbour, el lector principal, y el otro era su asistente, dice, publicó las vírgenes durmientes de Cristo, anunciando una discrepancia de 30 años, en algunos cálculos de William Miller, y del novio terminaría para esa mañana de 1874, y después sigue, dice acá, más abajo dice, sigamos pasando a la siguiente página, dice, bueno, un poquito más acá, ya no termina, fíjense lo que dice acá, continúa diciendo, si estos movimientos fueron de Dios, y si los hermanos Miller, los llama William Miller, el fundador del aventismo, y Barbour eran sus instrumentos, entonces, ese clamor de Bella Noche, que es la revista de Barbour, basado en las declaraciones, y las evidencias proféticas, estaba correcto, estaba correcto Barbour, dice, y el novio sí vino en 1874, y Russell dice, ahí estamos, podemos ver acá, en la siguiente página, dice, acá arriba, a la superior izquierda, dice, dice, nosotros creemos que la revista del clamor de Menos era de Dios, imagínense ustedes, entonces, como tú, hemos podido observar acá, el mismo, el mismo Russell, rinda tributo a Miller, y dice, a Miller, digamos a Barbour, dice, pues que Barbour estaba en lo correcto, al haber hallado 30 años de error, en la profecía de Miller, y que el fin del mundo, que le había predicho para 1844, me refiero a Miller, Barbour dijo que se había equivocado por 30 años, y que el año correcto, debería ser 1874, pero como, no vino el remagedón, para 1874, ni Cristo vino en forma personal, como se pensaba, Barbour quedó en ridículo, entonces dijo, no, si vino, pero en forma invisible, en su producía invisible, que es el truquito que usó Barbour para salir del apuro, y que aprendió, ese truquito lo aprendió Russell después, cuando le falló el año de 1914, como la fecha del fin del mundo, cuando ya se independizó de Barbour, y falló también, ahí por su lado, en profetizar la fecha de la venida de Cristo, diciendo que iba a ser el 1914, y como no vino el 1914, en forma visible, también hizo lo mismo que hizo Barbour, diciendo, bueno, que si había venido, pero en forma invisible, de ahí viene toda la historia, de la venida invisible de Jesucristo, para el 1914, que muchos de Dios ya no saben, entonces, estamos viendo acá, pues que Russell, este, hacía honor a Barbour, y que prensaba Barbour, que lo que había dicho, que lo que había dicho Barbour, con respecto al error, de mil y de treinta años, era correcto, y era de Dios, y que Jesús, si había venido en forma de novia, de novia, como la novia, en 1874, porque esa revista de Barbour, de Mirna Cruz, era la verdad, y por lo tanto, era el clamor, la revista clamor, de medianoche, era de Dios, imagínense ustedes, esta es la realidad de las cosas, y pongo estas revistas, en su evidencia, para que vean, pues, que el video que he subido, con estos tres señores, con estos dos señores, que vemos acá, aunado por el otro aventista, George Stetson, que también influyó en Russell, junto con George Storrs, demitieron a Russell, las ideas aventistas, del segundo venimiento, por eso, la Watchtower, es una sucursal, disfrazada, desde Sir Jehová, que tiene, todas las ideas, de los aventistas, del segundo venimiento, y esto no es una calumnia, ya les mostré las atalayas, pero, como es muy difícil, que ustedes la puedan obtener, la basura, y se la pone en su disposición, para que abran sus ojos, y se den cuenta, pues, que Russell, no recibió, nada de Dios, y todo, fue una piratería, piratería, de las ideas, de Storrs, Stetton, y Barber, y finalmente, lo llama, el mismo Russell, llama a Miller, el hermano, William Miller, y a George Storrs, también llama hermano Storrs, y el hermano Nelson Barber, porque obviamente, eran sus hermanos, en la fe, que ellos creían, que era el aventismo, entonces, Charles Russell, no fue pues, el iluminado, que lo ponen, lo ponen a Watchtower, como un hombre, que caminaba por ahí, Dios lo alumbró, y dijo, ven para acá, tú eres el iluminado, te voy a dar todo el alimento, a ti, eso es mentira, eso es pura mentira, la historia que he mostrado, en estos videos, es la correcta, y espero pues, que se den cuenta, que como es fácil engañar a la gente, si no se informa, y no lee, por eso, la ciudad de Watchtower dice, que no hay que leer literatura apóstata, por algo será, porque tienen miedo, porque son sentir después, de su pasado oscuro, muchas gracias amigos.